Ande Ercel y Kerem Bursin, una de las parejas más populares del mundo de las revistas turcas, se encuentran entre los nombres que siempre están en la agenda de su amor. Sin embargo una noticia que llegó el 01 de junio de 2024 dejó atónitos a sus fans y medios de comunicación. Esta impactante noticia de Ande y Kerem generó interrogantes en la mente de todos y generó especulaciones sobre el futuro de la pareja. Entonces, ¿cuál fue esta sorprendente decisión y por qué se tomó? ¿Cómo se verán afectadas esta noticia las relaciones entre Ande y Kerem? En este vídeo discutiremos en detalle la impactante noticia de Ande y Kerem del 01 de junio de 2024 y los antecedentes de esta noticia. En el primer episodio examinaremos la decisión sorpresa de la pareja y lo que significa esta decisión. En la segunda parte detallaremos los hechos detrás de esta decisión y el proceso por el que pasó la pareja. En la tercera parte evaluaremos las reacciones de los fans y los medios ante esta noticia. En la cuarta parte discutiremos los planes futuros de Ande y Kerem y los efectos de esta decisión sobre estos planes. En el último apartado discutiremos las posibilidades para el futuro de la relación de pareja y las novedades que pueden darse en este proceso. Impactante noticia, la decisión sorpresa de Ande y Kerem. Ande Ercel y Kerem Bursin son conocidos como una pareja que ha estado junta durante mucho tiempo y ha ganado una gran base de seguidores con su relación. Sin embargo, la noticia que llegó el 01 de junio de 2024 conmocionó a los fanáticos de la pareja y al mundo de las revistas. Ande y Kerem salieron a la luz con una decisión sorpresa que tomaron. Entonces, ¿cuál fue esta decisión sorpresa y por qué tuvo un impacto tan grande? Ande Ercel y Kerem Bursin anunciaron en un comunicado conjunto en sus cuentas de redes sociales que decidieron tomarse un descanso en su relación por un tiempo. Esta decisión fue recibida con gran sorpresa por los fans de la pareja y los medios de comunicación. Ande y Kerem afirmaron en sus declaraciones que tomaron esa decisión debido a su apretada agenda de trabajo y por motivos personales. La pareja afirmó que su amor y respeto mutuo continuaron durante este proceso, pero que sería mejor para ambos permanecer separados por un tiempo. Esta sorpresiva decisión fue recibida con varios comentarios por parte de los fanáticos. Mientras algunos fanáticos se preguntaron sobre los verdaderos motivos detrás de la decisión de la pareja, otros entendieron esta situación y les enviaron mensajes de apoyo. Los medios de comunicación comenzaron a investigar qué había detrás de la decisión de Ande y Kerem y surgieron diversas especulaciones. Las razones detrás de la decisión de Ande y Kerem estuvieron asociadas con la apretada agenda de trabajo de la pareja y los problemas personales que experimentaron. Ande Ercel ha participado recientemente en muchas series de televisión y proyectos cinematográficos y es posible que se haya sentido cansado debido al intenso ritmo de estos proyectos. Kerem Bursin, por el contrario, tenía que viajar constantemente debido a los proyectos que realizaba en el extranjero, lo que puede haber dificultado la comunicación entre la pareja. Por estos motivos, la decisión de la pareja de tomarse un descanso de su relación por un tiempo puede haber sido vista como una mejor solución para ellos. Como resultado, la impactante noticia de Ande Ercel y Kerem Bursin del 1 de junio de 2024 es que la pareja decidió tomarse un descanso de su relación por un tiempo. Esta sorpresiva decisión fue recibida con gran sorpresa por los fanáticos y los medios y generó varias especulaciones. Esta decisión de la pareja pudo haber sido tomada debido a su apretada agenda de trabajo y motivos personales, y se afirmó que su amor y respeto mutuo continuaron en este proceso. La verdad detrás de la decisión, ¿qué pasó? La sorpresiva decisión de Ande Ercel y Kerem Bursin de tomarse un descanso suscitó interrogantes en la mente de muchas personas. ¿Qué pasó detrás de esta decisión y cómo llegó la pareja a este punto? Aquí están los acontecimientos y hechos detrás de la decisión de Ande y Kerem. Ande y Kerem, que decidieron tomar un descanso de su relación, eran conocidos como una pareja que había estado junta durante mucho tiempo y eran conocidos por su amor mutuo. Sin embargo, su apretada agenda de trabajo reciente y sus problemas personales pueden haberles causado algunas dificultades en sus relaciones. Ande Ercel es un nombre que está constantemente en la agenda por su exitosa carrera y los proyectos que emprende. Recientemente ha participado en muchas series de televisión y proyectos cinematográficos y es posible que se haya cansado tanto física como mentalmente debido al intenso ritmo de estos proyectos. Kerem Bursin, por su parte, tenía que viajar constantemente debido a los proyectos que realizaba en el extranjero y a los eventos a los que asistía, y esto puede haber dificultado la comunicación entre la pareja. El tiempo que Kerem pasó en el extranjero puede haber afectado negativamente la comunicación de la pareja entre sí y el tiempo que pasaron juntos. Por este motivo, la decisión de la pareja de tomarse un descanso de su relación por un tiempo puede haber sido vista como una mejor solución para ellos. Los problemas personales que vivieron también pueden haber influido en la decisión de la pareja de tomar esta decisión. Es posible que Ande y Kerem hayan tenido desacuerdos y discusiones de vez en cuando en su relación. Estos desacuerdos pueden haber provocado que el vínculo entre la pareja se debilitara y su comunicación se rompiera. A